De acuerdo, porque además esto de taurino-antitaurino no es una cuestión... En Cataluña sí que es cierto, si yo hubiera hecho en Cataluña hay un sector, pero ahora en general, ¿no? Entonces ahí te voy a decir que yo creo que se equivoca, mis hijas son antitaurinas totalmente... Y no son antiespañolas. Y no son antiespañolas, ¿no? Sino simplemente ellas tienen una visión del respeto de los animales, etcétera, y a partir de ahí pues me parece que se ha equivocado en el ejemplo. Otra cosa es que ya haga un apoyo... Y luego que esto del tema taurino es muy mediterráneo, es decir, si tú vas a Creta, veas en el Paseo de Nosos y en otros sitios toda una cultura taurina y en el sur de Francia y en Italia... O sea, está algún japonés a... Exacto, lo de los toros no es un tema ideológico y yo creo que ahí hay un exceso de los... Y ya con esto acabo, Disney hizo mucho daño. ¿Disney? Sí, sí, sí. ¿Habrá igual Disney? Vamos a ver. Claro, porque es que al final yo que... Si la culpa va a ser al ratomiki. Sí, 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 buena parte y no digo ninguna tontería. Mira, yo no soy sospechoso, tengo cinco perros, un loro, un pájaro... Es decir, que tengo un montón de animales en casa. ¿No tiene ningún toro en casa? No, 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 porque no puedo, ya me gustaría, ¿no? ¿Un toro? Hombre, porque tenía una finca impresionante como la tuya, ahí llenas de miles y miles de hectáreas. Si tuviera... Ahora vas a ver Twitter, ¿cómo lo vamos a incendiar? Entonces, lo decía en broma lo de Disney porque la gente se cree que los elefantes están pensando y le están ahí hablando. También piensan. Pero, ¿por qué no volvemos a Esperanza Aguirre? Sí, si la que no volvemos a pegar a Esperanza Aguirre... ¡A por Aguirre! No, no, no. Hay que pegar a Esperanza Aguirre. Eduardo, 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 Inda, rejárate. Ah, ¿quieres que hablemos de Inda? Sí, es ella, es ella. Eduardo, ha hablado, eh. Hay que pegar a la política más brillante del panorama nacional porque habla, vaya, vaya. Bravo, bravo. Oye, oreja y bravos para mi amigo Inda. Eduardo, vamos por partes. Ay, bueno.